Torleto, Torleto se la dio a Dede, quedó bien ahí, Machón se la roba muy bien, anímicamente no se veía comunicaciones, Macchia pelea arriba, la ganó, le quedó a Sandoval, la puso a él. ¡Gol! 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 En el último hálito de vida, este bendito fútbol que produce tantas cosas espectaculares, hace que llegue Ioni Cubero, mérito de Hernán Sandoval en la acción, la firma Cubero, la pone en el fondo del arco en el minuto 47, en el segundo tiempo, el marcador se pone, comunicaciones 2, Cobán 2, cuando la fiesta estaba lista en Cobán, se aparecen los tiempos extras. Impresionante, observen, cabecea hacia atrás Cabrera, y muy bien el patojo Sandoval, se terminó, dice, bueno, están enojados los jugadores del equipo de Cobán, porque no da margen para nada el árbitro, de verdad que no tienen criterio muchas veces de los hombres de negro, porque jugadoras de amarillo y negro, y hasta un jugador de Cobán le pegó a uno de los señores de seguridad, así que, hasta el último out se habla, dice el Baseball.